De azul oscuro casi negro, me quedo con la imagen que dio pie a la película, que es el personaje de Jorge, de Tim Gutiérrez, enfrente de un escaparate, viendo ese objeto del deseo, ese traje azul oscuro casi negro, sintiéndose tan cerca y tan lejos a la vez de conseguirlo. De gordos me tengo que quedar con Antonio de la Torre, su inmenso trabajo y esfuerzo por engordar 33 kilos y perderlos, y por su composición del personaje que hizo, y sobre todo una cosa que es recurrente a día a día que es, ¡qué pereza! que lo dice, y a partir de entonces ya es una cosa que sigo utilizando con él constantemente. De primos, pues me quedaría con el monólogo de Kim, que creo que es probablemente el momento más brillante de interpretación de toda mi filmografía, y no es por culpa mía, es gracias a él, porque desde que Kim cogió ese monólogo y lo hizo suyo, y yo, cada vez que hacíamos una toma, terminaba y le aplaudíamos, porque era una demostración de un talento, de un control de las emociones absolutamente increíble. Diego, no puedo casarme contigo. No puedo, no quiero. De la gran familia española, pues fíjate, me voy a quedar con otro momento de Kim, que es el momento final. Kim, cuando tiene que coger las riendas, y es como el momento Michael Jordan, ¿no?, de coger las riendas del equipo y tirar del carro, es inigualable, ¿no? Entonces, recuerdo que el final, toda la confesión que le hace el personaje de Kim a Veronica Cherry, en ese momento lo íbamos a rodar como semanas después, pero tuvimos un percance en el rodaje, y algo que nos obligó a rodarlo sin haberlo ensayado previamente. A mí casi me dio un ataque de ansiedad, porque era algo que yo iba a ensayar con Kim, que vamos a tratar con mucho cuidado, y entonces hablé con Kim y me dijo, no, yo me lo sé, yo me siento capaz de hacerlo. Y dije, ¿seguro? Sí, seguro. Y efectivamente fue otro de los momentos en los que yo me senté delante del combo, me emocioné porque, bueno, pues por el sentirse como de estar en tan, tan buenas manos, de la química que teníamos Kim y yo, que él sabe exactamente lo que yo estaba buscando sin ni siquiera haberlo ensayado. Y de 17 me quedo con la primera noche de los dos hermanos. Esa primera noche en la que empezamos a ver coletazos de lo que han sido, de la relación que tenían, de cuando el hermano mayor hacía del perro, del hermano pequeño, y empieza a haber chispazos, se empieza a resquebrajar un poco ese muro, esa pared física y emocional que les separa, y empieza a filtrarse la vida. En esa noche fue la secuencia por la que hice en el casting con ellos, por la que yo les cogí después de ver cómo la interpretaban. Nuestra secuencia favorita en los ensayos, y en el rodaje volvió a surgir esa magia, y, pues, era mi momento favorito.